Música Una locura, una locura Mirá, estamos a que dos mil millas de casa Y somos locales, mirá esto, es una locura Mirá, esto, si bien otro país lo tiene Somos nosotros nada más los que tenemos esto Mirá Porque venimos a esta Esto es una locura, es una emoción Es un sentimiento Se lleva acá adentro Da gana de saltar, de gritar, de alentar Eso es hermoso Es una locura lo que hacen acá, cantan, gritan Estamos hace las 4 de tarde, es una locura Siempre gritando, nunca paran Es una locura hermosa, la verdad, es muy lindo Música 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 Que no haya violencia Que todo el mundo la pase chévere Y nada más, estamos entrando a entrar Porque está un poquito complicada la vaina No sé por qué Pero, hey, el partido va a estar buenísimo Va a estar complicado Sí El partido es muy difícil Estamos gozándola Aquí estamos ganando De todos modos No importa lo que pase Al fin del día Ya somos ganadores Al fin del día estamos aquí Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¡Que Dios, Colombia! Es una previa muy bonita Se está viviendo amistosamente Como debería ser siempre el fútbol Y gozándola Gozándola siempre Por favor El que no salga el estilo marito Por favor Por favor El que no salga el estilo marito El que no salga el estilo marito A ver Abrieron a las malas Se están colando Nadie está controlando boletas Esta es la realidad de Chocho ¡Gracias! El último saber, el último aletar, en las manos de Merecina vuestra mamada. ¡Me voló loco esta selección! ¡A mí me voló loco esta selección! Porque es muy disciplinada como juega, cambia los partidos, depende de cómo tiene que jugar contra cada equipo. Y tiene mucho corazón. Aparte, esta final, Leo lastimado, una motivación muy grande para los jugadores. La última partida de Di María, otra gran motivación. Y esas dos cosas, con este grupo de jugadores, no podía perder, no iba a perder. Yo lo sabíamos. La unidad, la unidad del equipo, son todo uno. Sale, entra, el que entra, no hay problema y ganan siempre. Yo lo vengo siguiendo desde hace miles de años y lo que está acá es mágico. Es algo mágico que no lo vi en años y me emociona, la verdad que me emociona. Porque tiene mucha mística, mucho juego y juega bien al fútbol. Es una alegría inmensa porque yo creo que no nos damos cuenta del momento que está pasando la selección argentina. Con bicampeón de la Copa América, la finalísima, el Mundial. Yo creo que este momento hay que disfrutarlo. Como argentinos tenemos que estar todos más unidos que nunca y disfrutar de esto, que el fútbol nos apasiona, nos gusta. Así que todos juntos para adelante. No, la verdad que un sueño. Un sueño hecho realidad. La verdad que haberme dado la posibilidad de estar acá. Agradecido a mi familia, a mis compañeros, a mis amigos. Y nada, cumplir un sueño de estar acá en Estados Unidos, de poder seguir a la selección, a Messi, de cumplir un sueño. Y nada, feliz que se haya coronado de esta forma. ¡Gracias!